Una vivienda del municipio de Nindirí, departamento de Masaya, quedó completamente destruida luego de que el conductor de un camión se estrellara tras perder el control en una curva. En la comarca del portillo de jurisdicción de Nindirí, la tarde de ayer un camión conducido por Gerald David Obando Guerrero, 28 años, en aparente estado de ebriedad, perdió el control del pesado vehículo, impactando una vivienda. Del fuerte impacto, la pared de la casa quedó completamente destruida. Refrigeradora, equipos de sonido, muebles y dos camas de madera. Hubo un gran accidente, un camión grande se metió dentro de la casa. El chaval, mi hijo, perdió todo. Casa, mueble, cama, televisor, un equipo y una refrigeradora. Se perdió aquí, habitan ellos, tres niños y dos adultos. En la vivienda habitaba Caterin Crisanda Gómez Rojas, de 26 años, junto a su esposo y tres niños. La policía trasladó en una unidad policial al conductor del pesado vehículo para que responda por los daños ocasionados. Desde Masaya, informó por Acción 10, Martín Orozco.